La Pampa Mata de Abajo Y entre Pampa, Sol y Salitre Se pasa el pobre la vida Se pasa el pobre la vida Pampino de manos fuertes Siempre toreando al destino Hombre que baja la frente Nada tiene de Pampino Nada tiene de Pampino Me muestro desnudo al viento Para que aprenda de mí Me han dicho que el viento llora Y a mí me gusta reír Y a mí me gusta reír Pampino de manos fuertes Siempre toreando al destino Hombre que baja la frente Nada tiene de Pampino Nada tiene de Pampino El salitre Y entre Pampino de manos fuertes Y entre Pampino de manos fuertes Se pasa el pobre la vida Se pasa el pobre la vida Pampino de manos fuertes Siempre toreando al destino Siempre toreando al destino Hombre que baja la frente Nada tiene de Pampino Nada tiene de Pampino Nada tiene de Pampino Nada tiene de Pampino Y entre Pampino